Bueno ya estamos aquí en la segunda parte del vídeo, lo que están viendo es que estamos lijando esta parte, vamos a ver, estas partes que están un poquito dañadas porque al momento de zafarlas pues obvio que se rompen, entonces esta parte la lijamos, la estamos lijando con el dremel o en este caso el mototool, para los que tengan varo, dinero, entonces pues ahorita estamos lijando esto porque ahorita al unir las piezas, las piernas están un poco flojas, entonces es porque el plástico se rompió, no sé qué pasó, que hace que las piezas estén muy flojas, entonces ahorita vamos a hacer eso para pegarlo y que quede al 100 como podrán ver, entonces ahorita lo que hicimos también es pues que la pieza esta del brazo estaba un poco floja, ahorita ya está bien, ya está bastante rígida la pieza, entonces ya está alcanzando el estatus que me están pidiendo, ok, y yo creo que en un vídeo más yo creo que ya va a quedar, bueno, estén pendientes, bye.